Música Fui al acordeón ya a estudiar con un profesor y me quedé con el acordeón Ser original con su estilo, tratar de buscar siempre el estilo propio de su música propia Música Este domingo 4 de mayo a las 8 de la noche, no te pierdas en los populares de Radiola, Atornado Sé que no soy ni tu amigo